Seguimos con Puerto Rico Gana. Tengo la clase graduanda de Juncos. ¡Mana arriba del mundo! ¡Eso! Estos muchachos están activados hoy. La clase graduanda de Juncos. Tampón. Un momentito. Tengo por aquí... Ajá. Adolfo, permiso. La clase graduanda. Levante la mano todo lo que son las clases graduandas. Aquí tengo por aquí. Chicos, ven acá. Ustedes están... Ok. Mira, ¿usted es la maestra o mamá? Mamá encargada. Mamá encargada. Cuéntame, ¿cómo ha sido este año para ustedes la clase graduanda? ¿Han podido recaudar lo que era o se ha hecho difícil? Mira, bien difícil. Bien cuesta arriba. Poder recaudar todos los fondos para poder sacar, pues, para las actividades de graduación, de prom. Es bien complicado. Bien complicado. ¿No han podido hacer un party para recaudar el fondo? Al momento todavía no. Ni actividades. Ni el party como tal, que es donde están los chavitos, que uno puede dejar a las taquillas. No, no hemos podido todavía. Espérate. Yo tengo una nueva alma secreta aquí. Vengan conmigo, vengan conmigo. Esto hay que aprovecharlo. Vengan aquí atrás conmigo. Espérate. Vamos a quedar aquí rápido. Perdón, Adolfo. Mientras que no regales chavos, está todo bien. Tómate tu tiempo. Se fue. Me preocupa. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Jennifer. Sí. Jennifer, es que disculpa el número, que tiene que haber salido un número ahí. Es Alex DJ de Puerto Rico, Ghana. Ay, hola, ¿cómo estás? Jennifer, disculpa que te llame a esta hora. Yo sé que tú no estás trabajando a esta hora porque ustedes son de Nusk University, ¿verdad, Jennifer? Sí, sí, claro. Mira, Jennifer, para que sepas, antes de hablar algo, estoy en vivo. Ajá. Jennifer, mira, lo que pasa es que Jennifer, ella trabaja con nuestra buena gente de Nusk University. Jennifer, ustedes trabajan con Nusk University, División Técnica IBC y también con Online, ¿verdad? Exactamente, la mejor universidad en Puerto Rico ahora mismo con todos los ofrecimientos. Para los estudiantes, ¿verdad, Jennifer? Claro, ready. De eso mismo te iba a hablar, de unos estudiantes. ¿Me das unos segundos? ¿Seguro? Es que tengo una clase graduanda de Juncos, de la Escuela Superior, ¿cómo se llama la escuela? José Collazo, Colombia. José Collazo y son bien buena gente, Jennifer. Ajá. Si están aquí conmigo y entonces no han podido hacer party, no han podido hacer actividades para recaudar fondos para su Clan 9. Yo te estaba preguntando a las 7 y 41 de la noche, que sé que no estás en la oficina, qué bueno que es en vivo. Y Jennifer, ¿puede ser que Nusk University le pueda regalar un party para que recaude en fondo? ¿Puede ser? Claro. ¡Sí! ¡Sí! Gracias, Jennifer. Vuelta con nosotros siempre. Gracias, Dale, por llamarme. No, gracias, Jennifer. Y mándale saludos a Yalixa. Seguro, le digo. Bye. Gracias, Nusk University. Bye. Te quiero. Y disculpa la hora, Jennifer. No te apure. Ok, está bien. Bye. Nos vemos. Tienen un party para recaudar fondos gratis gracias a Nusk University. Ya está. Está cuadrado. Así que, chicas, vayan para allá. Ya eso está cuadrado. Gracias a ustedes. Ya eso está cuadrado. Ahí está. Ese teléfono me gusta aquí. Déjalo aquí siempre, el teléfono. Déjenmelo aquí, que voy a estar haciendo llamadas. Así que, Adolfo, me gusta el teléfono. Bueno, y ahora, señoras y señores, nos vamos con nuestra buena gente de Tres Monjitas. Oye, que sigues regalando en grande y estamos en la tercera semana de la promoción de Leche Fresca. ¡Cómo me gusta, Tres Monjitas! Y así es, como me gusta seguir anunciando, ganadores. Esta semana, la ganadora de una de las cinco máquinas expreso, valoradas en 700 dólares, es Charon Sánchez de Tua Alta y un certificado de 200 dólares de gasolina para Yomara Feliciano de Carolina. Y seguimos regalando felicidades, pero recuerden participar semanalmente para estos premios o el gran premio final de una Honda HRV 2022. Es bien sencillo, participa comprando leche fresca a Tres Monjitas y subiendo el recibo de compra a comomegustatresmonjitas.com. Así de fácil. Bueno, y ahora nos vamos a este juego, nos encanta. Se llama, ¿cuántos hay? Gracias a Tres Monjitas. Berushka, el micrófono. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Estás bien? Muy bien. Muy bien. ¿Cuántos años tienes? 17. 17, perfecto. Joel al micrófono, ¿cómo estás? Yael. ¿Yael? Así, Yael, disculpa, me lo veo de acá. Yael, ¿cuántos años usted tiene? 17. 17 también, perfecto. Y entonces por aquí tengo a Paola. Hola, bienvenida. Gracias. ¿Cómo está la cosa? ¿Todo bien? Sí, bien, ¿y tú? Muy bien. Bueno, chicos, el juego se llama, ¿cuántos hay? Mira lo que vamos a hacer. Ustedes tienen cada uno en sus manos una tarjeta y yo le voy a dar a cada uno 10 segundos para que venga frente a la nevera de Tres Monjitas. Y cuente cuántos productos hay en la nevera de Tres Monjitas. El que me diga el número exacto, yo le voy a regalar una tarjeta de 200 dólares. ¿Ok? A cada uno le voy a dar la oportunidad uno a uno. Berushka, venga conmigo. Berushka, vas a tener 10 segundos, así que tíralo una foto ahí con los ojos. ¿Verdad? ¿Está bien? ¿Ok? ¿Cuántos hay con nuestra buena gente de Tres Monjitas? Nos fuimos 10 segundos ya. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Tiempo. Berushka, hazte el número ahí y que ellos te vean, que no se vayan a copiar. Que el Yael no se vaya a copiar y Paola no se vaya a copiar. El que tú creas. Ok. Yael, ven para acá. Lo mismo contigo, te voy a dar 10 segundos para que tú cuentes cuántos productos puedes acercarte. Pero solamente tienes 10 segundos, ¿está bien? Ok. Yael, ¿cuántos productos hay de Tres Monjitas? 10 segundos. ¡Ya! 10, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Tiempo. Que no se copie nadie del tuyo, ¿está bien? Te vas para allá atrás y te lo pones en el pecho. Paola, ven para acá. Paola, cuidado. Ok. No pasa nada, Paola. Paola. Mira, cuente lo más posible cuántos hay. Se puede pegar a la nevera. Nos fuimos 10 segundos ya. Una tarjeta de 200 dólares, gracias a Tres Monjitas. 4, 3, 2, 1. Tiempo. Tiempo. Paola, escriba allá que no lo vea Yael y que no lo vea Berushka. Ok. Yo tengo aquí, Stephanie tiene aquí, cuántos productos hay exactos en la nevera. Berushka, ¿cuántos tú entiendes que hay? Ponme la tarjeta para adelante para verla. 45 productos. Yael, ¿todavía está sumando, Pa? ¿Sí? Ok. Dale un segundito a Yael. Ahí está sumando, restando, multiplicando. ¿Cuántos hay Yael? 28. 28. Ponlo al frente, póngalo al frente a los dos. Que se vea. Paola. ¿Cuántos hay? 66. Ay, ay, ay. Chicos. Ninguno de los tres la acertó. Pero. Le voy a dar 10 segundos a los tres. Vengan para acá. Vamos de nuevo, vamos de nuevo. Última oportunidad, muchachos. Hay mucho más de lo que escribieron todos. Nos fuimos 10 segundos. Ya. Vámonos. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Ok. Vayan a sus posiciones. Escriban ahí. Aprovechar que tengo el teléfono aquí. Tú tienes el teléfono. Llámalo rápido ahí. Llámalo rápido. El. Ay. Ah. Ricardo. Entra. Ricardo, te voy a llamar. De tres monjitas. Lo voy a llamar de aquí porque no lo va a coger de. Ricardo. Hello. ¿Cómo estás? A la DJ otra vez, ¿sí? Ricardo, es que tengo el juego ahora mismo en vivo. ¿Tú crees que, yo sé que es el que llegue al número? Anda, me está llamando por el otro lado. Este. Ricardo, me está llamando por allá también. Anyway. Sí. Que haga lo que yo quiera. Está bien. Ok. Pero de alegría. Sí, chévere. Ok. Está bien. De alegría. Ok. Dale. Me dijo que sí. Me dijo, haz lo que tú quieras. Pero me lo dijo así como alegre. Dice que la próxima llame más temprano. Ok. Chico. Vamos a hacer algo. Ya pedí permiso. El más que se acerque al número que es, le voy a regalar la tarjeta de 200 dólares. No es. Ya no tiene que ser exacto. El más que se acerque a los números. El número que yo tengo aquí, el más que se acerque, se lleva a la tarjeta. Se lleva a la tarjeta de 200 dólares. Beruska, ¿cuántos son? Al micrófono, dígamelo, por favor. 85. 85. Joel. Ya él. 63. 63. 56. 56. Déjame ver los tres al frente. ¿Tú sabes cuánto había? ¿Cuánto? ¿Tú sabes cuánto había? ¿Cuánto? Y a rayos. La primera se lo llevó la tarjeta. Eso. Beruska, venga para acá. 85. 85. 85. Muchas felicidades. Se llevaron la tarjeta por 200 dólares. Muchas felicidades. Gracias por haber estado con nosotros. Yo voy a una pausa, pero vengo rápido. Este Puerto Rico gana. Me gusta ese teléfono ahí. Que se vuelva a parar. Toma. Que se pare dos veces. Toma, toma. Que se pare tres veces. Toma, toma, toma. Que se pare cuatro veces. Toma, toma, toma. Que se pare cinco veces. Toma, toma, toma. Toma, toma. Vengo allá. Toma, aquí va. Toma, aquí va.